Nos metemos en un tremendo escándalo, la acta de Pandora de las mujeres del fútbol sigue dando nuevos capítulos. Hay un escandaloso divorcio en ciernes, es el de Otamendi, jugador de selección. Ayer daba la primicia a Carlos Monti, decía que él estará representado nada menos que por Fernando Burlando. Para hablar de esto, para hablar de todos los líos del mundo del fútbol, porque además es amiga y representante legal nada menos que de Wanda Nara, está la doctora Ana Rosenfeld con nosotros. Hola Anita, ¿cómo estás Marina? Y los confrontados te recibimos. ¿Qué haces? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, le vamos a dar un aplauso. Sí, el fútbol, por supuesto, un aplauso para la doctora. Sí, 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 así la envalentonamos. ¿Qué decías Ana? Valenta. No, digo que el fútbol tiene las dos caras, por supuesto todo lo que implica el hincha de fútbol que oratrizan a sus tíodos, obviamente, y que de repente son representativos, sobre todo cuando tienen la camiseta de la selección. Y por otro lado también tienen su vida privada, su vida íntima, que a veces tiene sus bemoles. Entonces, por un lado los tenés ahí en un altar, y por otro lado a veces los tenés lamentablemente en tribunales. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, a nosotros nos sorprendió mucho el relato de Yanina Escrepante, que decía que el pocho no la dejaba meterse en nada, que por poco que le escondía los contratos, si me metía me mataba, me decía. Le cortó las tarjetas. Y bueno, vos tenés un poco la contracara con Wanda, que maneja todo, es el monje negro ahí. Sí, Wanda, por suerte, bueno, en realidad tuvo una mala experiencia con su primer marido, y por supuesto que cuando uno aprende y se da cuenta que es importante no solamente estar al lado del hombre con el cual formás una pareja, no solamente para disfrutar las cosas, sino también para elaborar al lado de él. Yo creo que Wanda también tuvo ese aprendizaje y le sirvió muchísimo para que acompañe a Mauro Icardi, Mauro jugando, y ella ocupándose de la parte comercial. Perfecto. Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una consulta. No sé si tiene papeleta en mano, porque Carlos es un peligro. Sí. Sí, no, no, yo lo que quiero contar, y no quiero que la doctora Rosenfeld se enoje, es lo siguiente. Ahí hay antes. Quiero volver al tema Nicolás Otamendi, quien ha sido padre de una hija que tiene 12 años, que tuvo que reconocerla mediante un ADN, que su ex se llama Janina, que vive en la localidad de Florida, que prácticamente no tiene para comer, y que el otro día, y espero, insisto con esto que voy a contar ahora, espero que la doctora Rosenfeld no se enoje, tuvieron que notificarlo justamente por el tema de la cuota alimentaria cuando se bajaba del micro para ir a jugar frente a la selección de Bolivia. Esto es así, Ana. Bueno, hay detalles muy delicados que me gustaría no ahondar. En realidad, todo esto salió a la luz precisamente por un comunicado que hizo Otamendi, porque hasta ese momento esto se mantenía en absoluta reserva. El juicio que había iniciado la mamá de la hija de Nicolás Otamendi, en resguardo no solamente de los derechos económicos de su hija, sino también había sido realmente muy lastimada a lo largo de todos estos años, porque reclamar la cuota alimentaria cuando del otro lado tenés un papá solvente es muy feo. Por otro lado, ver que uno tiene un papá que es famoso, que es reconocido, que es aplaudido y que ocupa un lugar de privilegio. Y la contrapartida, por el otro lado, donde vos ves que estás reclamando en tribunales un derecho que por un lado obviamente te asiste, pero por otro lado lo tenés que estar reclamando. Lo que ustedes contaban recién acerca de Yanina Estepante, lo vivo todos los días cuando me doy cuenta que las mujeres que acompañan a un jugador de fútbol o a un deportista, o a veces un empresario con el que no se casan, y por supuesto tienen que reclamar sus derechos de una manera muy firme y tienen que demostrar todo lo que hicieron. Incluso me pasó y me pasa con Rocío Oliva. Ah, eso te iba a decir, el caso de Rocío. ¿Cómo está ese caso? Claro. ¿El caso de Rocío? ¿Avanza? Esperando que Maradona reciba la demanda, que ya, si Dios quiere, está a punto de ser notificada. Lamentablemente la pandemia frenó muchísimo todo lo que implicó notificaciones y demás. Y bueno, esperando, esperando que en cualquier momento este tema empiece a tomar color. Porque yo me acuerdo que ella tenía seis meses, ¿no? Si no me equivoco, para, no sé si es denuncia o cómo se dice, para poder ratificar o asentar ese reclamo. Ya está asentado el reclamo, por más de que él no está notificado. Claro. Es muy importante, es muy importante lo que están diciendo, porque me pasa, y sobre todo ahora en pandemia, que muchas mujeres que vivieron en concubinato, tuvieron una convivencia, que no se llegó a conformar en libreta de matrimonio, todas estas mujeres no se dan cuenta que una vez producida la separación personal, o sea, la separación de esas dos personas, tienen literalmente seis meses para hacer sus reclamos. Que si en seis meses no hacen el reclamo económico por la compensación económica, todo ese derecho que hoy por hoy el Código les otorga, está literalmente prescripto, caduco, perdido, no tienen ningún derecho. No, el caso de Rocío, inmediatamente dentro del plazo que otorga la ley, fue presentado. Lo que pasa es que por demoras de la justicia, en este caso en particular, del juzgado que tuvo, digo tuvo porque estamos ahí, tuvo, tiene, hicimos una presentación, porque realmente estamos entendiendo que acá ya hay una demora que ya le es imputable literalmente a la justicia. Ah, y una dilación. Y fundamentalmente a la justicia que tuvo a juzgado. ¿Pero por qué pasa? ¿Sentís que hay una suerte de dilación? ¿Que podría ser para favorecer a la otra parte? Está, no sé si es favorecerla, porque en definitiva no creo, al menos espero que así no sea, después la sentencia va a hablar por sí sola. Pero en principio entiendo que, vos sabés que en la época de pandemia solamente se habilitaron con carácter de excepcional y de esencial todo lo que tuviera que ver con la cuota alimentaria, porque en definitiva todas esas cuestiones no podían sufrir la demora que la feria judicial extraordinaria que tuvimos en la justicia tenga como cosa. Ana, te aprovecho ya que te tenemos y ahora que hablabas de la cuota alimentaria y de los temas de familia, me quedé pensando en Prandi. ¿Cómo está la situación legal de Julieta Prandi? Sé que la estás representando en lo que es su divorcio controvertido con su ex marido. Sí, me estoy ocupando particularmente de todo lo que implica la liquidación de la sociedad conyugal, que es un trámite que todavía no se había iniciado. Habían hecho una etapa previa, que es la etapa previa a la iniciación de un litigio y obviamente me muní de toda la información para poder reclamar lo que Julieta puso en el matrimonio y que por determinado tipo de situaciones que se han generado, hicieron que hoy por hoy no estén en el haber de Julieta como debieran estar. Entonces me estoy ocupando de las consecuencias precisamente de lo que es hoy por hoy la división de la sociedad conyugal. Más allá de exigir también la famosa cuota alimentaria que tampoco está cumpliéndose. Voy a Carlos Monti que tiene información sobre este tema y te quiere consultar. Sí, sobre todo por el tema de que ella había tenido que abandonar una de las dos casas, que inclusive eran de su propiedad, se había quedado sin auto, se había quedado teóricamente sin dinero y había tenido que arrancar de cero. Todo eso me parece, la pregunta es la siguiente, ¿vas a lograr que la justicia se avenga a devolverle todo lo que le pertenece a Julieta? Mira, realmente por eso brego, porque entiendo yo que la justicia se va a tener que sacar la venda que tiene sobre sus ojos y ver toda la documentación que Julieta me acercó y que de esa documentación surge claramente no solamente el esfuerzo patrimonial que ha hecho ella desde muy chiquita, porque ella trabaja hace muchísimos años en el medio, ha juntado peso a peso, ha ahorrado todo su dinero y lo ha puesto en propiedades, que después por determinado tipo de circunstancias, maniobras, de las que ella lamentablemente recién se dio cuenta y se enteró cuando empezó a pedirlo de ella. Así que ahora me toca la peor parte, que es demostrar precisamente si es que hay o no situaciones de simulación, eventualmente de fraude, que puedan aplicar el patrimonio que le corresponde a la ganancialidad, porque en definitiva, más allá de la que laburó ella y que fue la que aportó al matrimonio, hoy por hoy ya no lo tiene siquiera. Claro, claro, ni siquiera para dividir al medio, decís, no está, ni para dividirlo. Ni siquiera se está poniendo sobre la mesa a decir, bueno, laburé, aporté, me corresponde mi mitad, porque hoy por hoy ni siquiera tiene esa mitad, así que el trabajo va a ser bastante arduo, pero a eso estoy abocada. Anita, te quiero agradecer el contacto, siempre te paseamos por todos los temas y bueno, la novedad es este conflicto entre Otamendi y la madre de su hijo. Así que bueno, gracias, gracias por tu claridad siempre. Te mando un beso gigante. No, por favor, un beso. No, gracias a ustedes. Besos, besos. Ahí está, Ana Rosenfeld.